La línea Toyota, como bien sabemos, es una de las marcas mejores en el mercado automotriz En especial, las que son 4x4, ¿no? Aquí tenemos una Toyota, casi un año previo a que fuera Tacoma El problema que presenta esa camioneta es que cuando vas en carretera Tiene juego la dirección, mucho juego, dejas el auto libre y el volante se empieza a ir hacia los lados No la camioneta, no la suspensión, sino la dirección, ¿no? Y en terracería empiezas a sonar, perdón, a escuchar un ruido de matraqueo ¿A qué se refiere este ruido o cuál es el problema? Bueno, vamos a la parte de este lado y les voy a mostrar Esta camioneta que tenemos aquí es una Toyota 6 cilindros en V Motor 3.0 Es un motor muy bueno Y además es 4x4, así es que tiene una fuerza excelente, ¿verdad? Vamos aquí a esta parte y les voy a mostrar Por acá, mira Aquí El problema que tenemos El problema que tenemos es, vamos a girar la rueda y miren Miren, aquí es donde tenemos el juego Por favor, aquí ve que se muestre la toma La llanta va caminando, circulando y este es el juego que tiene, miren Cuánto juego Y aparte, cuando va en terracería, pues imaginémonos el ruido que va haciendo esta pieza Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para quitarla? Bueno, le quitamos aquí la tuerca Y vamos a ejercerle algunos golpes acá Para que salga esta pieza, ¿no? Entonces vamos a golpearle acá Muy bien Entonces ya quitamos La pieza La rótula y miren cómo está el juego Ahora para quitarla Vamos a extraerle estos tornillos que tenemos acá Estos tres Uno, dos, tres Así es que vamos a empezar a quitarlos Los tornillos son pasados Atraviesan el chasis Del otro lado tiene tuercas Entonces ya quitamos la tuerca Que está del lado contrario Y solamente giramos esta pieza, ¿no? Entonces ya tenemos aquí la pieza Miren el juego Vamos a desarmarla Para que vean su interior Así es que vamos al tornillo de bar Quedamos aquí la pieza Vamos a... Así salió el tapón Ahora acá tenemos Miren Vamos a traer un dado Siete octavos Así es que vamos a traer un dado Cómo se muestrisa Vamos adas Tenemos aquí una rondana que tiene un astriado Por eso es que no la deja salir Entonces tenemos que botarla Ahí está Y aquí tenemos el perno Es un pequeño cubre polvo Que tiene Pero mire De ambos lados Entonces Vamos a ir a conseguir la pieza Nueva Si vemos que por alguna razón No la consiguieramos O este O es un poco exagerado su precio por aquí En la localidad Voy a ver otra manera A lo mejor puedo hacerle unos bujes Para corregir el problema Y si es a un precio accesible Pues la vamos a comprar Así es que vamos a conseguir Pues Acabé de acudir a algunas Refaccionarias de suspensión Para ver si Tenían esta pieza Y no la hay No la hay Entonces Me dijeron Que esta pieza va completa Son hermanadas Las piezas Al comprarla Al comprarla Se compra todo En junto Todo el kit Entonces Como aquí Aquí urge mover la camioneta No se puede quedar parada Y hay un problema De que ya tiene muchísimo juego Voy a improvisar Soldando Soldando El perno Ya le puse En cuatro puntos Soldadura En videos anteriores Te he mostrado Como funciona La soldadura 7018 Es muy buena Esa soldadura Entonces Ya le puse Cuatro cordones Simétricos Y El juego Ya es muy mínimo Entonces voy a terminar De Echarle más soldadura Lo voy a asentar Voy a engrasar Todo acá adentro Que haya grasa En estos cuatro canales Y entonces Así la vamos a ocupar O así se va a utilizar Mientras se pide La refacción nueva Y entonces ya Que de hecho Que si queda Estoy seguro Que va a durar Años Esta pieza Y no se va A este A meritar Cambiarla ¿No? Pero entonces Vamos a terminar De seguir Este Rellenando la pieza Para instalar Puedo Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. Pues ya le pusimos cuatro cordones de soldadura, tratamos de dejarlo lo mejor que pudimos, parejo, y ahora sí ha llegado el momento de la verdad, miren. Y nada de juego. Entonces acá ya quedó, lo que voy a hacer acá a continuación, es a lo mejor ponerle una rondana extra acá, o ahí, o ahí. Pero ya quedó, así es que vamos a armar ahora. Aparte de que quedó muy bien, sin nada de juego, en estas líneas de acá, en estos canales, le vamos a echar suficiente grasa. Y para terminar nuestro trabajo, vamos a ponerle, lo bueno que encontré, una rondana acerada, no es fierro dulce. Entonces esta quedó exactamente a la medida, miren. Y quedó el ras también. Entonces le voy a echar soldadura acá, y esto va a ser también, que ya no tenga juego. Hasta yo me sorprendo, desde el invento que estamos haciendo, ¿no? Estoy casi 100% seguro, que van a pasar los años, y el cliente ni se la va a cambiar, así va a quedar, ¿no? Así es que vamos a soldarlo. Gracias. Pues ya terminamos de armar, le pusimos acá, ya su chaveta, apretamos, apretamos los tres tornillos, que tienen una rosca interna, con su tuerca, y ya está, ahora sí ha llegado la hora de la verdad, vamos a mover aquí la masa, y miren. Nada. Y ya está bien engrasado, y a la hora de hacer el movimiento, miren. Quedó como de agencia. Muy bien, pues vamos a terminar de armar, y vámonos a toyotear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!